Señores, las mentiras de Donald Trump sobre el huracán Helen, la desinformación, todo esto ha desatado una situación aterradora en Carolina del Norte. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Algunas personas están llevando a cabo lo que consideran como una cacería contra los socorristas de la FEMA, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, poniendo en riesgo a quienes intentan ayudarlos. Quédense con nosotros hasta el final del video para conocer todos los detalles más importantes de un escándalo que actualmente está siendo muy controvertido. El fin de semana pasado, un funcionario del Servicio Forestal de Estados Unidos, una de estas personas que está ayudando en estos esfuerzos de socorro, lanzó una advertencia urgente. Según información por parte del Washington Post, la FEMA recomendó a todo el personal de respuesta federal en el condado que evacuaran de inmediato. Imagínense qué tan grave es esta situación. Es algo que no se ve todos los días. La razón de esta drástica medida fue que las tropas de la Guardia Nacional se encontraron con dos camiones de milicianos armados. Estos individuos no estaban allí para ayudar, sino que decían que estaban cazando a los miembros de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Esto, pues, interrumpió todos los esfuerzos para limpiar los caminos, ¿no?, para poder entregar suministros, para llevar a cabo los esfuerzos de operaciones en búsqueda y rescate. Así es, mis amigos, la misma gente que debería estar ayudando a los afectados por el huracán ahora está siendo amenazada. O sea, es esto a lo que hemos llegado. Este caos, mis amigos, no ha surgido de la nada. Recordemos que durante semanas hemos visto una oleada de desinformación amplificada por Donald Trump y sus seguidores en el movimiento MAGA. El candidato presidencial ha repetido, pues, incesantemente que mil millones de dólares, parte de la agencia, pues, de la FEMA, se ha visto desviado para ayudar a inmigrantes indocumentados, algo que es completamente falso. Pero bueno, sus afirmaciones es lo que ha creado este clima de miedo, de desconfianza, que afecta a quienes realmente necesitan ayuda. Y justo, pues, cuando pensábamos que nada podía empeorar, sale la representante Majority Taylor Greene lanzando una nueva teoría de conspiración antisemita, sugiriendo que el gobierno controla el clima, tal y como lo escuchan. Esto, pues, rápidamente condujo a una serie de ataques antisemitas contra la directora de la FEMA, ¿no?, que es Jacqueline Rottenberg. Una locura, mis amigos. La desinformación, como siempre lo he dicho, se ha vuelto muy peligrosa. Tanto que las personas están dispuestas a tomar medidas violentas basadas en estas mentiras. Y ojo que, pues, en esta lista no solo es Donald Trump y Greene. Hay una ola de políticos que han estado alimentando estas teorías conspirativas. Están convirtiendo un desastre natural en un espectáculo político. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué es que los líderes políticos eligen el camino de la desinformación, en lugar de unirse para ayudar? Pues, bueno, el viernes pasado, en un momento que fue, se podría considerar de bastante tensión, ¿no? Donald Trump lanzó otro ataque en su red social, Trot Social, afirmando que el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, otros líderes demócratas, estaban impidiendo que la gente y el dinero llegara a Carolina del Norte. Lógicamente, pues, Roy Cooper no se quedó callado, respondiendo a estas afirmaciones, las cuales él calificó como una mentira absoluta, en sus propias palabras. Estamos trabajando con todos los socios las 24 horas del día para ayudar a la gente. Las mentiras y las teorías conspirativas de Donald Trump han dañado la moral de los socorristas y de las personas que lo están perdiendo todo. Mis amigos, una declaración que no solo es contundente, sino que esto también resuna mucho con aquellos que están en el terreno, ¿no? Están trabajando arduamente para ayudar a quienes se han visto afectados por el huracán. Ahora bien, imaginen la presión que enfrentan estos socorristas. No solo están lidiando con estas difíciles condiciones climáticas, sino que también ahora tienen que preocuparse por su propia seguridad como personal, debido a que estas teorías de conspiración, pues, están resultando en esto. O sea, ¿cómo pueden trabajar eficazmente cuando sienten que sus vidas pueden estar en peligro? Además, la comunidad local, compuesta en su mayoría por seguidores de Donald Trump, también se encuentra en una situación muy complicada. Las propias conspiraciones de su líder están obstaculizando la recuperación de la región, que irónicamente, pues, alberga a muchos de sus propios partidarios, ¿no? O sea, en lugar de unirse como comunidad, estas palabras ahora están sembrando una división. Están sembrando el propio miedo. Los residentes en Carolina del Norte, pues, ahora se encuentran atrapados, ¿no?, en este dilema. En lugar de unirse y trabajar juntos para poder superar esta crisis, algunos han comenzado a ver a los socorristas como los enemigos. Las propias palabras de Donald Trump son las que han incitado a esta violencia. Y yo creo que esto no es algo que se pueda tomar como que a la ligera, ¿no? Hay muchos testimonios de residentes que han surgido en las redes sociales, donde expresan su confusión. Muchos dicen que han sido manipulados por las afirmaciones de Donald Trump y sus aliados. Hubo un residente que comentó que siempre ha apoyado a Trump, pero que ahora esto lo hace cuestionarse de lo que realmente está pasando. Mientras tanto, los socorristas, los trabajadores de emergencia, están enfrentando, pues, un dilema similar, ¿no? Ya que tienen que concentrarse en la misión de ayudar. Pero ahora con esta incertidumbre, con todo este miedo, este pánico, que se ha infiltrado en su trabajo, pues, no se puede hacer mucho, ¿no? Al final del día, pues, todos están luchando por la misma causa, que se supone que es ayudar a esta comunidad a que se pueda recuperar del huracán Helen. Pero ahora, pues, en lugar de recibir agradecimientos, algunos se enfrentan ahora amenazas. Mis amigos, yo creo que es fundamental que nos pongamos a reflexionar, ¿no? Sobre el impacto que tienen las palabras. El impacto y la responsabilidad que tienen los líderes. ¿Por qué es tan fácil para algunos manipular a otros con simples mentiras? Yo creo que la situación en Carolina del Norte es el mejor ejemplo, el mejor recordatorio escalofriante de lo que puede pasar cuando se permite que la desinformación se arraigue en la sociedad. Así que, amigos, ¿qué opinan sobre esta situación? ¿Cómo pueden las palabras de un expresidente tener semejante impacto profundo en la vida de estas personas que, en vez de estar desconfiando, en vez de estar generando más caos, son personas que necesitan esta ayuda? Quiero saber qué es lo que piensan, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. Y bueno, ya que están aquí, no olviden suscribirse a nuestro canal, Políticamente en Desacuerdo. Regálame un like a este video si es que te gustó, ¿no? Y te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con más personas, para que todos estén informados sobre lo que realmente está pasando en este momento. Recuerden que cada pequeño gesto cuenta, y juntos yo creo que podemos asegurarnos de que la verdad prevalezca. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.